Bien, estamos de vuelta en Guardianes de la Galaxia, hoy toca el capítulo número 8 y vamos a conocer a la matriarca de la secta esta rara, así que vamos a ello. ¿Qué le pasa al pasaporte? Nada, que el chucho no responde. ¿Nos toca pringar aquí? Al menos los muiterluzos no nos han desarmado. Lo que demuestra que no nos temen. Es una táctica infalible. Los guerreros katatianos suelen atacar completamente desnudos. No os quitéis los pantalones. Pero podría servir como distracción. Eh, mejor no. ¿Alguna otra idea? ¿Sabes babear? Pues claro, y menearte. Hombre, no paro quieto. Cáete, cuanto yo te diga. Y finge un ataque epiléptico. Así los distraes y nos vamos por las salas laterales. ¿Y qué pasa conmigo? Pues bueno, que te sacrificas por el equipo. Me niego a... Enseguido. Vamos, Quill, tú solo agárrate el pecho y cáete. Cúrratelo más. A ver, eh. Siga a Racker. ¿Nos ha hecho llamar? A ti específicamente. Aunque no comprendo por qué. Peter también nos sorprende a nosotros. Pero si es el primero para el lavado de cerebro, debo decir. ¿Eso creéis que hacemos? ¿Lavar el cerebro a la gente? Hemos conocido a vuestros conversos. Y demasiado entusiasta se queda con. Han aceptado la promesa de la matriarca. Una experiencia que ha cambiado sus vidas. Pero que deben aceptar libremente. Quill, el dron es nuestro billete de salida. ¿Cómo? ¿Qué estáis susurrando? ¿Y bien? Yo soy Groot. ¿Quieres saber si eres consciente de que eres el malo? Eh, eh, esto... Solo admirábamos lo enorme que es este sitio. Es grande, ¿verdad? La creencia en la matriarca le ha devuelto su esplendor preguerra. Igual que su promesa, devolverá a todos los caídos. Madres, madres, amantes, hijos. ¿La promesa resucitará a los muertos? Pues claro que no. No se puede resucitar a la gente. Nosotros no. Pero la matriarca, el recipiente divino... Tengo una idea, pero necesito tiempo. Entretenedlo. Bailamos para entretener lo que hacemos. No queda otra. O ataca el corazón. Vale, la leche. Qué truco más guapo. ¿Nos dices cómo lo hacen? Brujería. Brujería. Puedo llegar a entender que algunos usen ese terco. Pero yo prefiero ciencia. La ciencia de la fe. No hay ciencia en la fe. Pero sí energía. Este esquife. Mis inquisidores. La mismísima sacrosanto. Todo funciona con la misma energía milagrosa. Y yo soy su descubridor. Voy a coger el dron. Seguirle el rollo. ¿Ahora? ¿Qué? ¿Qué pasa? Es que has hecho un descubrimiento y además afirmas controlar la energía. Energía de la fe. Eso. Bueno, es que toda esa energía... Pues creo que... Lo que Gamora quiere decir es... Que... Tienes toda esta energía. Energía de la fe. Justo, pero... La primera vez que te vimos... ¿No estabas pringando en la esperanza de Hala porque tu lanzadera te dejó tirado? Sí, así fue. Pero... ¿Y entonces por qué no usaste la fe para repostar tu nave? No funciona así. La energía de la fe viene motivada por la creencia. Por el fervor. Sí, vale. Fui testigo de... Nuestro fervor por él fue lo que nos permitió sobrevivir. ¿Qué se supone que hace Rocket? ¿Qué intenta? El mapa así. No, no, no. Para nada. Si fuese así, nos habríamos percatado. Cierto. Por favor, prosigue con tu increíble relato sobre... Decías que habías culpado a alguien. ¿A quién? ¿De qué habláis? ¿De qué estás hablando? ¿Y te importaría contarnos algo más? Estaba hablando de él. Del sanador que no pudo devolverle la vida a mi hijo. Tú, bájate de ahí y vuelve con los demás. ¿Qué? Eso no admiraba. Silencio. Es hora de conocer a la matriarca. No has ganado el tiempo suficiente para que Rocket piratee el drone. Vas a tener que improvisar. Hostia, pues sí que había importancia en las elecciones. Solo digo lo que todos piensan. Sí que eran importantes las elecciones. Pensé que eran totalmente banales. En principio, ¿no? What? Nicky, chaval. What? Mi señora, he aquí a los guardianes de la galaxia. Gracias, gran unificador. Guardianes, podéis acercaros. Peter Quill, dile a tu vástago que baje de ahí ahora mismo. Igual me estoy colando, pero... ¿No eres un poco joven para esa falda tan corta? ¿Y tú no eres un poco mayor para tener ropa con tu nombre? Habéis tardado lo vuestro. Bueno, ya sabes lo chapas que es el abuelo. Te sacaremos de aquí. Tú sígueme el rollo. Pero... Se supone que este es nuestro lugar. Vamos a salvarlos a todos. Yo los salvaré, se lo prometí. Menos lobos, caperucita. Solo estás diciendo lo que él quiere. Vamos a calmar. La chica no está en sus cabales. Pues claro que sí. Solo que ahora soy algo más. ¿Qué quieres decir? ¿Y tu madre? Está aquí. Justo aquí. Dentro de mí. Vaya, gracias por la aclaración. La luz nos ha unido. Pensé que se había ido. Pero puedo traerla de vuelta. Todos esperan que los traigamos de vuelta. Solo deben... Solo deben... Tener fe. El gran unificador... Me abrió los ojos. Te está tangando. Hazme caso, que de eso sea un rato. ¿Por qué no puedes creer en mí? ¿Por qué no me escuchas? Nadie... Me hace... Ni caso. Hasta que... Se lo demuestro. Estás un poco loca, Nigi. No tiene por qué morir, Peter. Puedes salvarla. Te lo prometo. Ostras. Estamos en el momento aquel, pero de mayores ahora. ¡No le podréis ni una escamosa a estar para encima! ¡Déjame, ¿qué habrás? Pero, sal. ¡Ah! ¡Sin piedad! ¡Piter! ¡Me he imaginado esto tantas veces! Yo también, mamá. Yo también. Eso por enterrarme. ¡Muere, Skoriatikauti! ¡Esta vez no es tan fácil, ¿eh? ¡Muere, Skoriatikauti! ¡Que pagues por todo lo que nos da de esto! Ya no eres tan duro, ¿eh? ¡Sin piedad, por su color! ¡Oh, Peter! ¡Oh, Peter! ¡Mi niño! ¿Mamá? ¿Qué... ¿Qué ocurre? ¿Cómo es posible? ¡Me has salvado! ¡Eso pasa! Sabía que nunca me abandonarías. Yo no... No sé... ¡Mírate! ¡Ya eres todo un hombre! ¡Y te has convertido en el gran líder que sabía que serías! Peter, estoy orgullosa de ti. Tu padre también lo estaría. No entiendo nada. Debí morir. He... ¿Vuelto atrás? ¡Estás aquí! ¡Es lo único que importa! Ahora tenemos todo el tiempo del mundo. Tú, yo... Y tus amigos. ¿Mis amigos? ¡Claro! En casa hay sitio para todos. Y quiero conocer a ese equipo tuyo tan fantástico y escuchar todas vuestras aventuras. Ese... No sabes cuánto quería esto. Aún nada volverá a separarnos. Te lo prometo, Peter. Lo prometo. No me creo que te haya recuperado. ¡Ah! Mamá, estás apretando demasiado. Tenemos que recuperar todo el tiempo perdido. Podemos acabar la partida pendiente. Puedes sentirlo. La promesa nos rodea. La matriarca nos reunirá para siempre. Hola. Estaba un poco suelta. Aunque no creo que sea la causa del problema. Habría que llenar el aceite. Las bujías están como nuevas. Entonces no son el problema. Parece que habrá que cambiarlo. ¡Peter! ¡Ya casi está la cena! Vale. Enseguida voy, mamá. Bueno, seguimos como en un sueño, ¿no? A ver. ¿Está Drax? ¿Está la peña adentro? ¿Los guardianes? Hay uno en el cajón. Cerca de los fuegos. ¡Haz! Solo veo un instrumento romo de uso infantil. Sí, ese es. Tendré que traerte una hoja catatiana en nuestra próxima vis... Ahí estás, Peter. Ya estaba a punto de salir a llamarte otra vez. Supongo que hay cosas que nunca cambian. ¡Oh, Peter Quill! Tu madre nos estaba hablando sobre tu infancia. Solo algunas de tus mejores aventuras. También nos ha dicho que te encontró una pareja adecuada. Pero que no atendiste a razones. Drax, dijiste que eso quedaría entre nosotros. Mamá, no llevamos ni medio día en la tierra y ya estás haciendo... La pantalla de los lados, ¿eh? Qué raro. Hace mucho que quiero ser abuela, Peter. Como que se está acabando el sueño. Se va acabando. Va apagando. ¿Niki? ¿Quién es? Es la hija ilegítima de Peter Quill. Tu nieta ilegítima. Ah, quería encontrar el momento adecuado para contártelo. Parece que tenemos mucho de lo que hablar durante la cena, Peter. ¿Por qué me siento como si me fueran a castigar? ¿Es la misma radio que tenías antes? Sí, y suena mejor que nunca. Supongo que ya no hacen las cosas como antes. ¿Qué está pasando? ¿Dónde está...? Oye, Queen. ¿Quién? ¿Puedes hacer algo con tu chucho? No me quita el ojo de encima. No, solo quiere jugar. Tal vez deberías sacarlo para que te persiga un rato. Ah, ah. Casi eres tan divertida como emocionante este deporte. Bueno, la próxima nos diríamos que nos va a ver un parque. No son las latas últimas, pero ¿qué nos gustaría ser después de verlo? Me gustaría. Sería una actividad atentable. Sí, parece divertido, señora Queen. Sí, el perro se queda aquí. Hola. Ah, hostia. ¿Qué aquí puedes elegir quedarte en el sueño? ¿Y se acaba el juego o qué pasa? Replantarsearse, ¿no? Será la de continuar. ¿Qué? ¿Qué es eso? No sabes cuánto quería esto. Aún nada volverá a separarnos, te lo prometo, Peter. Lo prometo. Suéltame. Para. Deja de abrazarme. ¿Peter? ¿Peter? ¿Qué es tu... No eres mi madre. Mi madre ya murió. Por favor, hijo. Ahora, Kiki. Mientras está distraído, vamos a dormir. Nos necesita. Vamos. ¿Papá? Venga, levanta. Ya vamos tarde. Tenemos que dejarlo todo listo. Mamá está al caer. Levanta. ¿Niki, qué...? Y ahora, ¿dónde estamos? Vale, esta era la habitación de... En su nave, ¿no? ¿Qué narices? El centro de mando, donde estuvimos antes de que nos... El otro día, ¿no? Por fin. Te necesito. Mamá vendrá a comer y quiero que todo salga a pedir de boca. ¿Todo? Es su... Cumpleaños. ¿Te has olvidado otra vez? ¿Papá? No, no, por supuesto que no. Es que no recuerdo haberme dormido. Genial. ¿Me ayudas a prepararlo todo como dijimos ayer? Ayúdame con el holoproyector. También está la tarta y el regalo que le compramos. Quiero que todo sea perfecto antes de que llegue a casa. Oh, vale. ¡Hala! ¡Qué pintaza! ¿La has hecho tú? Uy, no. La pedí al planeta panadería. ¿Hay un planeta pan? No, la he hecho... Vale. Ya solo quedan el regalo y el proyector. El regalo y el proyector, ¿eh? Papá, ¿el proyector? No sé. Aún seguimos en la nave de tu madre, ¿no? Claro. Eres de lo que no hay. Ni te lo imaginas, pequeña. Bueno, salimos de esta habitación. Vamos a mirar a ver aquí. Vale, no. Esta es la habitación de Niki. Dime qué que hacer, Niki. Cuéntame algo. No olvides el regalo. El mejor padre de la galaxia. Se supone que soy... Hmm. Nick, ¿es normal que esté borroso? Pues claro que no. ¿Está mal enfocado o algo? ¿Puedes enfocarlo bien? ¿Qué bien ha quedado? Estaba convencida de que había metido la pata. ¿Cómo? ¿Lo has hecho tú? Sí. Es Hala y el sistema que lo rodea. Y creo que no me falta ninguna luna. Es precioso. Ya solo falta el regalo de mamá. Creo que anda por mi habitación. Bien. Pues vamos. ¿Qué es la revuelta? ¿Un Chewbacca es el regalo? Anda, aún tienes a Chewie. Sí, ahora es el capitán de la Milano. ¿En serio? Pues enhorabuena, supongo. Hmm. Vale, el regalo. ¡Feliz cumpleaños! Con amor, Nicky y Peter. ¿Por qué no recuerdo esto? ¿Lo has encontrado? ¡Sí! Vale, ponlo con el resto. ¡Genial! El regalo. Ponlo en la mesa. Papá, estarás tratando de robar el regalo de mamá, ¿no? Un regalo de cumpleaños. ¿Qué le has comprado? Lo compramos. En Sapiencial. ¿Recuerdas el callejón con pintores al que fuimos y ese cuadro que le encantó? ¿De Krilar? Oh. Sí, claro. ¿Algo más? Creo que no. ¿Cómo lo ves? Impresionante. A tu madre le va a encantar. Gracias, papá. Te quiero. Oye, esto... Yo... Nicky, ¿por qué está la puerta cerrada? Es mamá. Me aseguraré de que todo está perfecto. Tú abre la puerta. Perfecto. ¿Qué puerta es? ¡Sorpresa! ¡Sí! ¡Pinter! ¿Qué estáis? ¡No! No te lo creas, Pinter. Esto no es real. Es un engaño. No debería estar aquí. Lo que ha visto... No sé cómo. Pero estamos vinculados. Sí, esa cosa la tiene. Pero aún podemos salvarla. Tiene que aceptar que... He muerto. Enséñale a aceptarlo. O sea, con él le murió. Espera a mí. Sálvala. Por favor. Por favor. Por favor. Niña. sacad a la matriarca de aquí. Ya. Al rechazar la promesa, habéis demostrado que no sois dignos. Debéis ser destruidos. Debéis ser destruidos. ¡No! ¡Esto está mal! ¿Qué nos ha hecho? ¡Dios, brujos mentales! Voy a apotar. ¡Ando luego! ¡Céntrate en Reiken! ¿Alguien más? ¿Ve esa luz? Lo que queremos es apagarle la luz, Rack. ¡No! ¿Ve esa luz? Lo que queremos es apagarle la luz, Rack. ¡No bloquearé! ¡No bloquearé de nuestros esfuerzos! ¿Huye? Voy a dar a fuerzas. ¡Eh, viejales! ¿Crees que tus matones nos dan miedo? ¡Eh! Que no abandonen esta cama. ¡Let's go! Vale, ¿están como curando igual esos de atrás o qué? ¡Ah, mierda! ¿Y ahora qué es? ¡No te parece que ese maldacito se lo pierde otra vez! ¡Otra vez! ¡Otra vez! ¡Otra vez! ¡Otra vez! ¡El rebaño está cabreado! ¡El sacerdote está acá! ¡Está realizando su poder hacia ese! ¡El que vuela los potencia con la fe! ¡Ya tenemos ganador del concurso de disfraces! ¡Y eso va! ¡Infinirarnos! ¡Ya existe! ¡Stark! ¡Drax está! ¡Eso! ¡No disparéis a los potenciados! ¡Vamos muertos! ¡Seguid su vida! ¡Vale! ¡No deciden que el que vuela sane a su equipo! ¡Pues a dar tercera! ¡No es justo! ¡Potencia a todos los demás! ¡Sentir vida! ¡Vamos! ¡Como narices pueden flotar así! ¡El capitán! ¡Mierda! ¡Está otra vez! ¡Vale! ¡Gamoreza libre! ¡Debe menos apuntarar a alguien! ¡Debe de haber un modo de hacer que le duela! ¡El enemigo grande cura a sus aliados! ¡Qué es lo contrario de eso! ¡Pues es lo que toca! ¡Yo soy tú! ¡Eso! ¡El tu nietero volador está sanando a la feña! ¡Hay que acabar con estos antes! ¡Este élite está curando a sus aliados! ¡A qué duela! ¡Trájale el capu de venida! ¡Es una locura que no se levante! ¡El cabezabloque mejora a sus colegas! ¡Vamos! ¡Uno fuera! ¡Hay otro más, eh! ¡Que no se muevan! ¡Hoy toca! ¡Ya tenemos ganador del concurso de disfraces! ¡Resulta en rivisto! ¡Peter Twill! ¡Agradecería algo de ayuda! ¡Voy contigo, gran millón! ¡Y dame una mano! ¡Ay! ¡Gracias por la ayuda! ¡Para eso estoy aquí! Está muerto, ¿no? El gordo peano está allí ¡Una fuerza antinatural lo invade! ¡En mi pueblo eso es pelear! ¡A por él! ¡Estoy listo para destruir! ¡A qué duele! ¡Tiene unas defensas formidables! ¡Resulta que me lo paso Pipa durrando a sectarios! ¡Este sermón no lo va a olvidar! ¡Este sermón no lo va a olvidar! ¡El volador está curando al resto! ¡¿Para qué suena?! ¡Este sermón no lo pega fuerte cuando el obvio lo disfruta! ¡Malas noticias! ¡Deténlo! ¡Mirad! ¡El hechicero sana a los suyos! ¡Ya lo sabemos! ¡No es justo! ¡Potencia a todos los jugadores! ¡Reúnete con tu creador! ¡Vamos en ello! ¡Vamos! ¡Solo intentaba despertarlo! ¡Te gusta meterte con los débiles! ¡Listo! ¡Aquí somos blancos fáciles! ¡¿Cómo podemos salir?! ¡Haberme dado más tiempo con el tron! ¡Tendremos que ir a ciegas! ¡A ver si encontramos el centro de comunicaciones para llamar a la Milano! ¡Nos las apañaremos! ¿Alguien sabe cómo subir? ¡Mirad! ¡Yo sé cómo subir! ¡Qué detalle! ¡Let's go! ¡Gamora! ¡Espera! ¡Gamora va al tope! ¿Estamos seguros de querer subir? ¡Sí! ¡Cualquier lugar es mejor que esta trampa mortal! ¡Van ahí! ¡Vámonos! ¡Mierda, pedazos de ru... ¡Va, va, va! ¡Ya no le doy prisa! ¡Nadie te dijo nada de comer! ¡Madre, Ángelo! ¡Saltad! ¡Vámonos! ¡Qué mal! ¡Qué requete mal! ¡Necesitamos una salida! ¡Pues haz una! ¡Drax, arrea esta parte de la pared ya! ¡¿Por qué? ¡Porque vamos a morir! ¡Vamos! Bueno, no es momento de pones a buscar chatarrillas, ¿eh? ¡Se te va la pinza! ¡Es un refrigerante de curvatura súper tóxico! ¡No podemos saltar sin más! ¡No podemos parar! ¡Igual no me has entendido! ¡Es una piscina de muerte instantánea! ¿Lo congela? ¡Pero ¿qué? ¡Drax! ¡Drax, colega! ¿Todo bien? ¡Eh, sí! ¡Vale! A lo mejor no es refrigerante de curvatura ¡Muy bien, Market! ¡Eso pica! ¡Vale! ¡Vale! ¡Hablemos de que tu hija intenta matarnos! ¡Raker le ha hecho algo! ¡Esto es culpa! ¡Crees que habrán llegado al antiguo sector dominero! ¡No! ¡El gran unificador envió drones Lictor a las salas inferiores! ¡Habrían desintegrado a los herejes! ¡Malnacidos! ¡Vale! 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 ¡Aquí hay algo para mover! ¡Al menos, si nos perdemos, no podrán encontrarnos! ¡Estamos apañados! ¡Estamos perdidos y apañados! ¡Solo tengo que orientarme! ¡Nunca había estado en una nave tan grande! ¡Confía en tu instinto, rapá! ¡Para moverlo! ¡Esta puerta no se abrirá entonces! ¡Supongo que es mejor que aberración! ¡Qué mierda! ¡Ay, sí! ¡¿Qué están haciendo?! ¡Hostia! ¡Pues aquello que se movía! ¡Crees puertas! ¡Pallo! No sabes por cuál salir, ¿verdad? Lo sabría si me hubieseis conseguido más tiempo con el troll. Busca la salida que lleva al centro. ¿No has ganado el tiempo suficiente? Vale. Pues sabemos que por la que hemos venido, no. ¿Estás de WhatsApp? Vale. Todo controlado. Vale, no podemos volver atrás a mirar aquella pieza. No sé qué sería. Vale, tenemos que buscar la salida. ¿Sería la de enfrente? Vaya. Mirad. Estos idiotas aún no nos han visto. Ya, pero vamos a tener que bajar ahí de todas maneras. Así que Gamora empieza a hacer la magia, ¿no? ¡Que caiga! ¿Sabíais lo que me gusta? Los dos. ¿Tú sabías que me das mucho miedito? ¿Y ahora qué? ¡Cruzad los dedos y elegid una puerta! ¡No tenemos tiempo para esto! ¡Tampoco tenemos tiempo para quedarnos aquí en quejándonos! ¡Ya era hora! Este sitio parece importante, ¿verdad? Tenemos que estar cerca de algo. ¡Un lugar hecho! ¡Eso sí! ¡Lugares no le faltan a esta nave! ¡No sé cuántos soldados! ¡Es una nave tan grande! ¡Necesito un respiro, Brut! ¡No te rayes, tío! ¡Tú apuñalas sin piedad! Hasta aquí vienen más. ¡Vamos a abrir una puerta a ver si abren o qué! ¡Sí, los hay, sí! ¡Esto aquí no hay nada, eh! ¡No es por este lado, a ver! ¡Esta puerta promete! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Bien! Vale, tenemos menú de guardianes, ¿eh? De habilidades, ¿o qué? Bueno, voy a pillar una para mí. Voy a pillar la siguiente mía, abajo de huracán. Un lanzagranadas, muy bien este, ¿eh? Cuando estamos rodeados, vamos a pillar este. ¡Mierda, un callejón sin salida! ¿Ahora qué? ¡Arriba! ¡Esa pasarela es nuestra salida! ¡Si somos capaces de cruzar! ¡Ah! ¡Tenemos problemas mayores! ¡El dron ha vuelto! ¡Wil, encuentra cómo subir a la pasarela antes de que nos frían! ¡Peter, dime qué se te ha ocurrido algo! ¡Vosotros aguantad! ¡El extremo del pilar parece pesado! ¡Drax, empuja eso hacia el hueco! ¡Sí! ¡No, no, no, no! ¡Al otro lado, Drax! ¿De qué vas, tronco? ¡Drax! ¡Es la busca de Jota! ¡Ese era el dron! ¡Gol! ¡No importa! ¡Tenemos una salida! ¡Vamos! ¡Wil! ¡Ese trasto se muere por tus huesos! ¡Qué pena! ¡Porque son míos! ¿Esto qué? ¡Deberíamos seguir avanzando! ¡Vale! Todo tuyo, Gamora. ¡Eso tiene mala pinta, Peter! ¡Hala! ¿Esto es algún tipo de cámara de tortura? ¡Ehm! ¡Parecen tranquilos! Oye, ¿estás bien? Ni que estuviera de vuelta en Halfworld. Algunos de mis compañeros de laboratorio se creían las mismas mierdas. Los científicos Kree les dijeron que nos habían elegido y esos melones se lo creyeron. Incluso mientras se morían. Pero tú no. Yo era de los más listos. Yo y... Laila. No puedo liberarlos. ¡Larguémonos cagando leches de aquí! Pues sí, vámonos. Ya me he hartado de esta pesadilla. Dime que nos acercamos al centro de comunicaciones. ¡Cantá gente! Podría haber tenido respuesta si no os hubierais cargado mi plan. Eso es que no. Estas naves grandes tienen varios centros de comunicaciones. Encontraremos uno. Espero. Ah, para arriba. ¡Preparado! ¡Preparado! ¡Gruz! ¡Ralentízalo! Esperemos que avisar a Cosmo. Es mucho peor de lo que pensaba. No sé yo qué va a poder hacer en escucho contra algo así. ¡Track, lánzalo! ¡No, no, 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 no! Hagamos que se arrepientan. ¡Allá, que voy! ¡Que se arrepientan! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡No voy a hacer lo que te dejáis a los funcionadores de fe, eh! ¡Te lo prometo! ¡Olvídate de aquí, gracias! ¡Tenemos que largarnos de aquí de una vez! ¿Quién queda? Alucinante 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 Porque la promesa no es más que una farsa ¿Cómo estás tan segura? Porque quise creérmela Sabía que al despertarme Todo se esfumaría ¿Qué habéis visto? ¿Qué habéis visto? Yo Soy Luke Claro, ellos vienen unas versiones de sus sueños propios, obviamente Yo vi a mi madre Vivía Pero había algo que no cuadraba Una sombra Sí Eso es Sea lo que sea, está usando a la niña La habrá tentado con otra mentira Sobrecorrer Lo sé, está Pero, ¿qué mierda? ¿Qué? Lo he hecho queriendo La Milano está de camino Bueno, si la Milano está de camino Me vale Gracias En fin Pidémonos Antes de que los flipados de la fe se busquen ¿Dónde va a atracar la Milano? Qué mono Cree que va a atracar No tenemos permisos para el hangar Así que habrá que ponerse creativos Vale Pero No te excedas Es justo lo que vamos a hacer He encontrado un punto de encuentro cerca del casco Espera ¿Qué? No sé yo, ¿eh? No sé si es roquete Si sabes dónde vamos, de verdad Peter, podemos usar ese banco de trabajo Pues ya puedes darte prisa Ese dron aún viene a por nosotros Sí, a... 1080, 210 Vamos a hacer un chequeo rápido A ver Si metemos alguna por ahí Quería esta Nos faltan 230 Vamos a dejarlo entonces ¿En serio? ¿Nada en absoluto? No, de momento no Ahora salgamos de aquí mientras podamos Pérdida de tiempo Tenemos que pasar por aquí Pero esta estúpida puerta no tiene energía ¿Y cómo la cargamos? Hay que buscar algo compatible con esa toma de corriente ¿Y si le meto un chispazo? Funciona con fe A menos que tus armas disparen energía de fe Encontro una batería de fe Vale Echemos un vistazo Lo mismo encontramos algo Vamos a ir para allá A ver Aquí hay un robot echándose la siesta Quizá aún funcione la batería Por probar Vale Tú sigue durmiendo, coleguita Que yo voy a... ¡Hola! ¡Hola! ¡No mola! Ese es uno de los que va con la túnica ¿Sabes lo que estás haciendo? Claro Pero la batería va en su ranura, ¿no? Pues a la ranura ¿Esto sirve? Ahora lo averiguaremos Ponla ahí Parece que ha funcionado Pues muy bien El ascensor Vamos ¿Alguien quiere ir a por el destructor? Drax ¿Vienes, colega? Drax ¿Hola? ¡Hola! ¿Qué pasa? Vamos a ver, ¿no? Ahora se cierra ¡Vamos, Drax! A Nicky se le acaba el tiempo ¿Qué es eso? ¡Ay, Dios! Soy Groot Sí, da bastante mal rollo Nunca he oído a ninguna nave hacer ese ruido Ni siquiera a Chitauri Están... Cantando Parecen cánticos lejanos Sea lo que sea, son un porrón de gente Yo soy Groot Dios No sé qué habrá ahí arriba Pero quiero que sepáis que no hay nadie con quien preferiría ¿Te parece buen momento para el discursito de vamos a morir? No, no estoy en ese plan Lo único que digo es... Leches Sea lo que sea Está muy cerca Madre de Dios Todo eso Peña Por ahí ¿Pero qué? ¡Follón! Debe de haber varios millones Como pocos Ya, ¿y cómo se supone que vamos a ayudarles? Tenemos que preocuparnos por salir de esta trampa mortal Si sobrevivimos Iremos a contarle todo lo referente a esta pesadilla cosmo Él sabrá qué hacer La iglesia viene por nosotros ¡Mierda! ¿Podemos pillar ese esquife? Supongo Tendré que hacerle una ñapa ¡A quitar los seguros! ¡Me sorprende que tu arma tenga seguro! A ver ¡Verdad! Acércate para que pueda trocearnos, Rocket ¡Eh, no! ¿Quieres invitarlos a entrar o qué? ¿Podemos reactivar el escudo? ¡No! ¡Está frito! ¡Let's go! Con caída y todo Increíblemente me he caído, sí Parece que ahora Nikki tiene bastante poder Espero que se resista ¿Estás de coña? Cuando te comen el tarro así No te recuperas Vale A ver qué podemos hacer con este cacharro ¡Vamos! ¡Vamos! ¿Seguro que puedes? ¡Oh! Si una pequeña batería de fe puede activar uno de sus robots Imaginad la potencia de la que disponen aquí Y ahora están conquistando planetas Aunque sea a pequeña escala ¿Habéis oído eso? ¿El qué? ¡Viene peña! ¡Oh! ¡No pasa nada! Están rebotando contra el escudo Ah, vale Ya no tenemos escudo ¡Aquídeo! ¡Disparad! ¡Agachad las cabezas! ¡Yo me encargo! ¡No están aquí cuando vengan los refuerzos! ¡No aflojes! Es que no les puedo fijar nada ¡No les den tregua! Si no se acerca no les voy a dar Ni tregua ni nada ¡Ya lo tengo! Ya lo tengo ¡What the fuck! Hostia, es de los que cura, ¿eh? Es de los que cura, vaya ¡Eso es de los que cura, vaya! Hay que acabar con este rápido ¿Por qué actúan así? Quería que Reiker lo había dejado claro ¡Pico! ¡Ese tipo está curando al resto! ¡Sí, sufrirá por ello! ¡Madre de los que! ¡Hijo de hiena! ¡Vigilan! ¡Wheel! ¿Últimas palabras? ¡Ese flote está sanando al resto! ¡Eh! ¡Eso no es justo! ¡Qué grafico! ¡Bruz! ¡Cuidadín! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Hay que acabar con ellos! ¡Tenemos que largarnos ya! ¡Lo haría si estos meapilas no cuesten unos chapas! ¿Alguien ve alguna salida? ¡Ya! ¡Estás por eso con tantas piezas móviles! ¡Hasta el hueso! ¡Los tiréis en mi plataforma! ¡No les gusta compartir! ¡Todo tuyo, Roque! ¡Cuidado! ¡Que vienen por todas partes! ¡No os dejáis por medio! ¡Quieren distraernos para pedir refuerzos! ¡Pues que van a enterar! ¡Hacen tres vueltas! ¡Todos tienen esquife! ¡Tenemos que encontrar uno atracado! ¡Pienso recrearse! ¡Tenemos que irnos! ¡Díselo a ellos! ¡Vámonos! ¡Vale! ¡Igual los últimos estos, eh! ¡Venga, esquife! ¡Esquife! ¡Oh no, que hay que bajar! ¡La misa de las zonas ha empezado petardos! ¡Ponlos a rezar! ¡Ellos sí que saben lo que es presionar! ¡Ay, maldito! ¡Salen hasta de debajo de las piernas! ¡Te los esquifes! ¡Chicos, a juntarse! ¡Hagamos lo que hagamos! ¡El enemigo no supera a Peter Quill! ¡Está petado de gente! ¡Cómo se pelea! ¡Bueno, yo me acuerdo, Grandullón! ¡Pero es que estos chapas son duros de roer! ¡Sí, la cosa está chunga! ¡Pero habéis olvidado quiénes somos! ¡No tememos a nadie! ¡Ya te digo! ¡Porque no conocemos la alternativa! ¡Nos liamos a tiros! ¡Si te metes con nosotros, reza por tu vida! ¿Quién está conmigo? ¡Hoy soy el destructor! ¡Dejanos de atacármelos! ¡Grandes! ¡Esquiva esto! ¡Mejor no estar aquí cuando vengan los refuerzos! ¡Que se enteren de lo que vale un espadazo! ¡Este amigo de la fe ha captado la indirecta! ¡Tenemos que pillar otro esquife! ¡Démonos prisa, gente! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Nuestro transporte! ¡Vamos! ¡Qué cargada! Deberíamos habernos limitado a lo nuestro ¿Y cuáles? La estafa, el contrabando y los extraños ¡No paran de llegar! Rocket, ¿puedes dejarlos atrás? ¡¿Cómo?! ¡Tenemos el mismo esquife! ¡Uf, adiós al escudo! ¡Tenéis que quitarlos de encima! ¡Vale, fuera! ¡Fuera! ¡No quieren distraernos para pedir refuerzos! ¡Pues se van a enterar! ¡Nos han dado! ¡¿Cómo pinta?! ¡Mal! ¡Voy a tener que bajar! ¡Os voy a cantar el gospel de Rocket! ¡Es que me voy a caer del esquife, tío! ¡Hostia! ¡Hay uno de los gordacos ahí, eh! ¡Tenemos que irnos! ¡Un rojo de chatarra! ¡No al asusto! ¡Preparaos para luchar! ¡Sigue duro para ser un trago viejo! ¡Muere! ¡¿Qué es todo esto?! ¡¿Un depósito de combustible para los esquifes?! ¡Se está bajando la guardia! ¡No suelten! ¡Asestaremos el golpe final! ¡Agarra y tira, Groot! ¡Toma ya! ¡Vamos! ¡Tú! ¡Eso me ha dolido hasta a mí! ¡Es cosa mía o no le hacemos ni un rasgo! ¡Sí, sí, vamos! ¡Sí, vamos! ¡Sí! ¡Quieren distraernos para pedir refuerzos! ¡Porque van a enterar! ¡Pues por qué actúan así! ¡Porque son unos charados fanáticos! ¡Mierda! ¡Amora está en problemas! ¡Amora! ¡Amora! ¡Espera! ¡Espera! ¡Espera una sorpresa especial! ¡Detrás, eh! ¡Enreda a los bombas! ¡Hay que acabar con ellos! ¡Tenemos que enarcarlos ya! ¡Lo haría si esto se apena como pues en unos chapas! ¡Ahora va a matar, Dios! ¡Mierda a los bombas que una aspirina! ¡No gusta meterte con los débiles! ¡Sujétalos! ¡No! ¡No soy mal! ¡Ni se ha dado cuenta! ¡Dios muere por honor! ¡Llegamos primero! ¡Largo! ¡Ja, ja, ja! ¡Postia, gran tía de vida! ¡No he trito! ¡Oh, oh, oh! ¡No están aquí cuando vengan los trasuertos! ¡Demonios! ¡Mire que son cabezotas! ¡Todos vienen esquifes! ¡Tenemos que encontrar uno atacado! ¡Los estamos pasando calutas! ¡Dratados! ¡Aplástalos! ¡Prepárate, villano! ¡Mierda vida! ¡Mierda a los trajeros para pedir recuerdos! ¡Direcciona! ¡Nos están distrañando! ¡Eso! ¡Ya! ¿Por qué actúan así? Creía que Raker lo había dejado claro ¿Qué es todo esto? ¿Un depósito de combustible para los esquifes? ¿Qué por culo diaron estos, eh? ¡Wow! ¡Tú ten cuidado, colega! ¡Que ellos juegan en casa! ¡Hemos estado a punto de morir! ¡Aquí hay otro esquife! ¿Quieres subirte a otra de esas trampas mortales? ¿Tú quieres quedarme en esta? Tercer esquife, vía vencida ¿No es lo que? No te voy a quedar No sé llorar Está tardando demasiado ¿Y el escudo? ¡No lo sé! ¡No funciona! ¡Habrá que irse sin él! ¡Los volvemos a tener encima! ¡Ya! ¡Todos tienen esquifes! ¡Tenemos que encontrar uno atracado! ¡No! ¡No! ¡No se cae a cacho! ¡Venga, que ya casi estamos! ¡Vamos a conseguirlo! ¡No! ¡Quieren distraernos para pedir refuerzos! ¡Ni les funciona! ¡Nos están distrayendo! ¡Hay que acabar con ellos! ¡Tenemos que largarnos ya! ¡Lo haría si estos neapilas no fuesen! ¡Nos chapan! ¡Basta de esquifes! ¡Total! ¡Nos los hemos cargado todos! ¡Buah! Estoy sin vida, ¿eh? Un momento Tengo escudo solo ¿Lo notáis? ¡No! Aquí las vibraciones son diferentes Nos estamos acercando al borde de la nave Y a nuestra vía de escape ¿Puedes detectarlo? ¡Hola! ¡Bigote! ¡Porque todavía me matan! ¡Tocar! ¡Timería pesada! ¡Vale! ¡No, hombre! ¡Os voy a hacer esto! ¡Se ha acabado! ¡No puedo ya disfrutar! ¡Gracias! 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 ¡Espero que Gamora le arranque la cabeza! ¡Si alguien puede lograrlo, es ella! ¡No contigo arrabasando con nada! ¡Te toca agrandilloso! ¡Beta lo que sepas! ¡Vamos! A ver, Groot, haz magia ahí Eres Groot, sí ¡No volveré a abandonar a Hobart! ¿Hobart? ¿Dirás Gamora? ¡Sí, por supuesto! ¡La mortífera! Gamora me ha pedido que confíe en ella y es lo que... ¡Yo soy Groot! ¡Ya, ya lo oímos! ¡Ese maldito trasto me tiene frito! ¡Leñe! ¡Esa cosa sigue persiguiéndonos! ¡Ostras! ¡Ya! ¡Corred ya! ¡Vamos! ¡Qué poco caro! ¡Odio todo lo que hay en esta nave! ¡Va, va, va! ¡Tengo las piernas tortas! ¡Ya, sí! ¡Rocket está jodidísimo! ¡Saltad! ¿Qué? ¡Saltad! ¡Tenemos que seguir adelante, Will! ¡Garda, Rocket! ¡Bruz! ¡Séñale tus ramas! ¡Y ya está! ¡Son demasiados! ¡Vamos con el enemistro! ¡Oh! ¡Te vean! ¡Un púscro! ¡Ya llega el dolor! ¡Como mi hand, Groot! ¡Te toca! ¡Yo soy Groot! ¡Hacen plazo a Groot! ¡Entrad aquí! ¡No! Igual hay que pasar de ello simplemente, nos vamos Listo, vamos Si, ya tengo algunos hilos, pero a saber la clase de sensores que tendrá Rager en este modo ¡Fueres! ¡Que no se escapen, Bruce! ¡Mierda! ¡Otro secuario! ¡Hora de repartir! ¡Luchas en vano! ¿Qué haces? ¡Quita el seguro, Rocket! ¡Ese sectario se lo estaba buscando! ¡Esas pirados se lo merecían! No podemos huir de todo el ejército, hay que pararles los pies o estamos muertos Tengo una idea, quizá pueda sobrecargar las baterías para que explote esta parte de la nave ¿De qué dimensión les estamos hablando? ¡Me muero por averiguarlo! ¡Entretenedlos mientras hago lo mío! ¡Aquí vienen más capullos! ¡Necesito tiempo, Will, quítamelos de encima! ¡Ostras! ¡Mándaselos, Rags! ¡Enrédalos, colegas! ¡Déjame entrar! ¡Pero son fuertes, ejemplos! ¡Enrédalo, Rags! ¡Rocket, sin presiones! ¡Pero solucionalo! ¡Lánzalo, Rags! ¡Lánzalo, Rags! ¡No es un hombre como él! 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 ¡Hemos hecho de menos a la hora ahora mismo! ¡Rocket, ¿cómo va la cosa? ¡No me distraigas mientras trasteo con explosivos! ¡No me distraigas mientras trasteo con explosivos! ¡Construye, Rags! ¡No siento que sea una pelea honorable! ¡Lo importante es sobrevivir! ¡Machácalos, Rags! ¡Machácalos, Rags! ¡A por él, Cruz! ¡Yo soy Cruz! ¡Os felicito a los dos! ¡Una maniobra impecable! ¡Hala! ¡Este robot gigante parece aflojarlo todo! ¡Esa cosa es dura de pelar! ¡Tenemos que ir a pincón! ¡Todo tú, Rags! ¡Destrucción! ¡Rocket! ¡Pero que tenías una sorpresa preparada! ¡Camari adora las sorpresas! ¡No quebraremos a este tan fácilmente! ¡Ah! ¡Ja, ja, ja! ¡Está acabado! ¡Hagamos! ¡Que se arrepientan! ¡Vale! ¡Uno listo! ¡Mantenerlos ocupados mientras me encargo del siguiente! ¡Uno solo! ¡No sé si podremos aguantar mucho más! ¡No hay otra! ¡Mucho combate, eh! ¡Qué bien! ¡Había vida por ahí, ¿no? ¡No siento que sea una pelea! ¡Estás de resaca o algo, machote! ¡No es por meterte prisa, pero! ¡Pues déjame agerlo! ¡Agárralo! ¡Brut! ¡Suena, Alex! ¡Lodeo de copón! ¡No te preocupes! ¡La mayoría son míos! ¡Pues aquí! ¡Despasando, cabullo, sectario! Vale. ¡Que no disparen a Rocken! ¡No reparen en su diminuto cuerpo! ¡Pues aquí vienen más! ¡Mierda! ¡Venía a hacer la magia! ¡Y no lo tengo! ¡No! ¡Hay uno de estos, tú! ¡Y el cabezabloque mejora a sus colegas! ¡Pero que el indirible lequitero protege al resto! ¡Que es lo contrario de curar! ¡Pues es lo que toca! ¡Hum! ¡No es un incidente! 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 ¡Llega a su final! ¡Mierda! 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 ¡Te juro que como los teques que me disparan! ¡Que no nosotros te cubrimos, colega! ¡Pues a mí no me lo parezca! ¡No tengo más! ¡No tengo más! ¡Pero Kiki está recargando a sus compis! ¡Pues mándalo al depósito! ¡Soluciona tu problema! ¡Ha llegado la muerte! ¡Dat! ¡Me encanta freír fanáticos! ¡Esas almas extraviadas no saben cuánto retirse! ¡El combate debe terminar! ¡Extrayen ello! ¡Bien! ¡Evitemos que se acerquen a Rocket! ¡Buen plan! ¡Me gusta! ¡Se acude los pies! ¡Él no me jodió el disparo! ¡Vamos! ¡Hay demasiado ruido! ¡Separados! ¡No hay mucho espacio que cubrir! ¡Vosotros alejad los disparos de mí! ¡Ay! ¡No siento que sea una pelea! ¡Qué hora! ¡No hay mucho espacio que se acerquen! ¡Es buena idea disparar tan cerca de esas cosas! ¡Buena prensa! Vamos ya, ¿no? Vaya que viene más tú ¿Vamos ahora? Me voy a morir Estoy comiendo todas las vallas, tú Me voy a morir Me voy a morir ¡Wah!